Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2 y vamos a ir a evolucionar primero, vamos a ir a digivolucionar a algunos que están ahí presentes veamos si Bunchesmon que es Gatomon, ya puedes digivolucionar, todavía le falta un nivel Dartianomon que es Pemonofromon, ya puedes digivolucionar a Vergivermillomon En el anterior capítulo hemos resuelto el conflicto entre Mammethyramon y DARTianomon, y si era Mammethyramon no Mammethyranomon, creo que me traiciona el subconsciente Voy a seguir con eso de DARTianomon a este Digimon, y le falta por digivolucionar a BlackWardGreymon Y este, vamos a ver, Kanglemon, veamos si puedes digivolucionar, eeeh no Solamente le falta uno, este si lo voy a digivolucionar a Icemon hay otras de evolución de mamemon que puede hacerse con la de evolución migraine que es el de mamemon con meteormon este no necesita experiencia de nada sino su velocidad sus estadísticas vamos a moverlo a 2 por qué no vamos si este puede evolucionar qué casualidad puede evolucionar no aprovechó ese corte repentino para para así cortar ya usó después de un corte repentino ya no necesito hacer nada con respecto a lo del el pc de la digi granja que cuyo objetivo era de evolucionar a los mismos que está en la digi granja que si ellos también tienen derecho a digi evolucionar y en algo cambió en nuestro equipo y ahí ya está como que es valli ramón ya ni me acuerdo cual dimoni y van a ser luna pero vaya a bomba y ya porque ya no es necesario tenerlo en la digi granja aunque es bien a un nivel superior a los del banco e incluso casi se acerca a los al nivel de los dimos de la del grupo es porque lo necesitaba para para así desbloquear un una pues una misión de especie el cual valli ramón era en el cliente y me pedía que exactamente que detuviera el duelo entre mamet y ramón y metal y al amor resulta que ese conflicto fue debido a los complejos de mamet y ramón que por ser bajito y dar y metad y metad y ramón nos lo dijo que pidiera un autógrafo a imperial de amor no de bonz para dárselo a mamet y ramón la mente y ramón decía que es culpa de metal tierno por haberle dicho bajito y eso más que se compleja y que liga bajito y resulta que fue mamet y ramón el que empezó el conflicto porque se quejaba de que es bajito y eso lo le ponía los nervios él solo metad el tierno man sólo quería que tuviera confianza y ahora sí vamos a ver qué con qué tenemos ahí el brillo a colasado y si vamos a hablar con grab leomón que está en la oficina oscura cerca del centro de misiones y aquí está yo nada el otro día fui a ruinas trailer en tren y perdí mi armadura no con tuve que enfrentarme a varios dijimos así que no creo que pudiera regresar sano y salvo si vuelva otra vez allí por favor jonah ve a ruinas trailer y trae mi armón no cal o que toque nos vamos derechito a las ruinas trailer y aquí estamos frente a mom y mom oye quién eres eres amigo de ese tipo que le hizo daño a mis compañeros me las vas a pagar que comience la batalla contra mom y mom no es un mom y mom un salvaje que nos encontramos cada dos por tres aunque por sí no que nos podríamos encontrar cada dos por tres corrección ahora sí vamos a atacar a mom y mom me imagino que como es nos tenemos que enfrentarnos a él en una misión pues me imagino que resistirá más que otros mom y mom vamos con el doble sable wow mira que si pega a mom como que algunos de mis dijimos tienen nombres repetidos a veces porque cuando empezó a cuando empezó a ingresar la digigranja eran pagumón Y sufrió por varios cambios de evolutivos Uff, todavía me siento débil a causa de la herida ¿El arma del otro tipo? ¿Cómo podría saberlo? Parece que aquí no está Vamos a seguir buscando ¡Qué coincidencia! Encontramos con otro Momimom ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Estamos bastante molestos por culpa de ese tipo Que vino aquí el otro día Si eres uno de sus amigos Nos la vas a pagar Creo que habla de Grappleomom Porque de otro no creo ni idea Sí, es posible que sea de Afe hablando de Grappleomom Porque si no ¿De quién sería? Quizás no quiere mencionar ese nombre Por la rabia que tiene Como que los Esos Momimom Igual no tuviera Bueno, no tendrían la oportunidad de atacarme Si mis Digimonos fallaran Bueno, igual no tuvo oportunidad Eres muy fuerte Oye, viniste aquí Eh, tú ¿Qué quieres? Este es el lugar para ti Vete ¿Qué? ¿Estás buscando la Armon Local? Volkmon la tiene Pero no puedo dejar que la consigas Apuesto que esos Momimom Trabajan para Volkmon Trabajan para Volkmon La verdad que lo pienso Estoy pensando en esa casa de terror Que Devimon la está planeando Esa casa embrujada Que Devimon está teniendo Queriendo tener Como Atracción Y quería que mi autismo Hiciera de Drácula Me imagino que Momimom Podría ser de momia Pues por obvias razones Le voy a hablar A Volkmon De mi No puedes Ganar Eso lo veremos Ahí está Aquí tenemos a Volkmon Como decía antes Ah Antes de que me interrumpieran Claro que sí Como decía antes de que me interrumpieran Los Digimon salvajes Aquí está Volkmon Me imagino que Momimom Como dije antes Podría ser de momia Podría ser de momia Por obvias razones Y este Digimon Bien podría ser de Frankenstein He estado observando tus batallas Con la fuerza que tienes No parece ser un mal tipo ¿Qué te parece esto? Si puedes vencerme Te entregaré la Armor Knuckle ¿Te parece bien? Entonces comencemos Y nos enfrentamos A Frankenstein Digo Volkmon Si o no Que se parece a Frankenstein Con hacha Si Wow Mira como tenemos a Fox De maná Como lo imaginé Volkmon Si que aguanta mucho Esos golpes Me imagino que más Que luego saldrá salvaje De manera salvaje Volkmon Es posible Es muy probable Que salga Aquí Como Digimon salvaje Así como pasó Con Miotismon Venomiotismon No ha salido Así que puede que no Salga Aunque me imagino Si No me ha salido Venomiotismon Ni cuando Ni después de enfrentar A Miotismon Después de enfrentar A Venomiotismon En la misión De la casa Arrujada Ni ahora Que estoy aquí Mira como tenemos A Volkmon Como se nota Que Volkmon Es un tanque Creo que este momento Es el único Que puede hacer Fox Bueno Bien podría usar Algunos Ítems Que cure Maná Algo Es algo Y con eso Ganamos Y Fox Ya está Nivel 48 Tokomon A nivel 50 Muy bien Eres un buen Tamer Aquí tienes La Armor Knuckle Eres un Eres un buen Tamer Quizás el dueño Desarma Un Armor Knuckle No sea tan malo Tengo ese Presentimiento No te olvidaré Adiós Okitoki Pero antes de ir A informar A Grab De entregarle La Lo que sería La El Armor Knuckle A Grab Lomo Puede De evolucionar A Tokomon En un Draven Y ahora Si Justo Después De esa Batallar Ya está Listo Para De evolucionar Y listo Tenemos A un Draven Sigue Así El nombre No va a Cambiar Nada Quizás Averrigue Lo de La Digievolución Diene Ah Pues si Dudo que Algunos Ya estén listos Para Digievolucionar Así que Voy a ir A la Digievolución Granja A dejarlo Ahí Y Después Si Por algún Casual Encuentra Un Digimon Que esté Listo Para Digievolucionar Nos Ven Ahí O Cuando Tenga Un Digimon Listo Para Digievolucionar O Frente A Grab Leomón Para Entregarle La Armor Knuckle Que Casualidad Ya Tenemos A Angel Listo Para Digievolucionar Angemon Digievolucionar A Magnangemon Perfecto Todavía No tiene El ataque Listo Pero Cuando Ya Este Listo Cuando Ya Este Cerca De Digievolucionar Quizás Vaya A Hacerlo Este Por lo Tanto No Está Listo Y Este No Me Recuerdo Haber Visto Que Nivel Requiere Nivel 37 Así Que No Está Listo Tampoco Y Listo Ahora Si Vamos A Informarle A Grab Leomón Acerca Esta Del El Armabu De Lear Arbor Knocker Yonat Recuperaste Mi Arbor Knocker Gracias Pero Por Lo Que Oído Parece Que Volmos Es Un Digimon Muy Noble Yo No Lo Soy Tanto Ideal Buenas Trailer Para Disculparme Con Volmón Y Los Demás Puedes Conseguir Tu Recompensa En El Centro Oscuro Okidoki Y Como Estemos Aquí No Es Necesario Ningún Corte Ni Nada Así Como Para Ir A Un Efer Cliente Como Para Ir A Informarle Al Recepcionista De La Misión Cumplida Si Esta Vez No Dije Nada Eso De Misión Cumplida Punto Samet Y Bueno Básicamente Porque Estaba Hablando Y Después Ya Casi Llego A Los 20 Minutos Así Que Ya Estamos En Los 18 Minutos Así Que Lo Voy A Dejar Por Ahí Y Otro Día Hago La Misión De Para Digimon Máquina Si Les Gusto No Duden Darle Un Digi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Adiós